Música Mi nombre es Fabián Asensio, representante del sector danza de la localidad de Usaquén, actual presidente del Consejo Local de Cultura. Música Bueno, realmente es un plan de desarrollo distrital incluyente, culturalmente quedamos muy bien posesionados, esperamos poderlo implementar en la localidad de Usaquén con las seis líneas de inversión que tenemos en esta localidad. Música Bueno, bien, estamos apuntando en un plan piloto a la Casa de la Cultura, donde podamos albergar y donde podamos acobijar a todos los sectores culturales, desde los medios comunitarios fluyentes e incluyentes, también queremos incluir a las organizaciones individuales en el auge, también queremos incluir a las organizaciones con tradición y con un futuro próspero para nuestros sectores culturales en la localidad. También queremos articular y fortalecer los procesos culturales en educación, en educación artística, queremos también fortalecer a través de estos, a través de este plan de desarrollo, queremos fortalecer las industrias, la economía naranja, también queremos fortalecer las pequeñas y medianas empresas del sector cultural, nuestros teatros, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes adultos, nuestros adultos mayores. Queremos que sea un proceso incluyente, una localidad, una Usaquén diversa. Música Amigo, amiga de Usaquén, Te invito a que fortalezcas los procesos culturales de tu organización, de tu barrio, de tu comunidad. Ese proceso de formación que tú esperas en tus comunidades puede ser productivo, puede fortalecer y puede llegar no solo a tu comunidad, sino alrededor, a nuestros 500.000 habitantes de la localidad que tanto esperamos como consejo. Desde tu voto, desde tu confianza y desde tu participación en los encuentros ciudadanos, es vital la cultura para cada uno de nuestro futuro. Música Mi número es 313-543-0489 y me pueden también consultar en mi Facebook, tepaviar.com, donde allí estaré respondiendo cada una de sus inquietudes y también donde puedo de alguna manera socializar sus proyectos, sus propuestas, el auge de la economía fluyente y diversa en Usaquén. Música 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 Música